Policía Nacional no recibió denuncia de Mantequilla. Cheo Vázquez se lava las manos y se desliga de la delincuencia en Villa Mella. Aún las autoridades no saben quién mató al abogado Basilio Guzmán en Santiago. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo, le sugerimos que se suscriba a su canal, activa la campanita, dale me gusta, comparte con tus amigos. Así YouTube le notifica y se mantiene informado de todo cuanto acontece en RD y el mundo. Gracias por ver nuestros videos. Policía Nacional no recibió denuncia de Mantequilla. Santo Domingo. La Policía Nacional, PN, no recibió este miércoles la denuncia que fue a realizar Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla, por la muerte de su madrastra y uno de sus colaboradores a causa de un accidente de tránsito provocado por una supuesta persecución. Las autoridades le indicaron que la denuncia se debe realizar en la jurisdicción de Monteplata. Mantequilla pretende denunciar que él y sus allegados fueron víctimas de una persecución la noche del martes en Sabana Grande de Boya. En el accidente falleció su colaborador Kelvin de Jesús Felipe Reyes, de 34 años, y su madrastra Dulce María Romero, mientras que su padre y su hermano están bajo observación médica. Carlos Nova, uno de sus abogados, dijo que acudieron a atención al ciudadano de la policía, pero el encargado de esa unidad les manifestó que no podían recibirla. Ellos pueden recibir la denuncia y posteriormente mandarla para allá, expresó el defensor. Según versiones, los agresores, tras provocar el accidente, se llevaron el dinero, pero no se ha especificado la cantidad. Cheú Vázquez se lava las manos y se desliga de la delincuencia en Villa Mella. Santo Domingo, RD El titular del Ministerio de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez Martínez, manifestó que quien debe responder preguntas con relación a la situación que se vive en Santo Domingo Norte, donde varios negocios y locales comerciales se han autoimpuesto un toque de queda, debido al auge de violencia que se ha vivido en los últimos días, es el director de la Policía Nacional y no él. Me gustaría que ustedes, a quien tenga que ver con esa parte, ustedes le hagan la pregunta porque nosotros somos el ministerio que diseña la política de seguridad ciudadana. Eso es lo que nos atribuye a nosotros la Constitución y nosotros estamos cumpliendo totalmente con eso. Ya el órgano que aplica eso en el territorio, entonces son otros. Las declaraciones del funcionario se producían casi al unísono con rueda de prensa realizada por el vocero de la Policía Nacional, en donde señalaba que la situación en Villa Mella la mañana de este miércoles estaba bajo total control y que no se habían producido saqueos masivos en contra de la comunidad. Aún las autoridades no saben quién mató al abogado Basilio Guzmán. Santiago, RD Unas 21 cámaras de seguridad y 122 días no han sido suficientes para que el Ministerio Público y la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional identifiquen a los dos hombres que, a las 7.05 de mañana del 20 de junio, le dispararon al abogado Basilio Guzmán en la entrada de su residencia en el exclusivo sector Los Cerros de Gurabo de esta ciudad. Basilio Guzmán, el abogado que salía de su casa en un motor seje diariamente para evitar los tapones, a decir de quienes le conocían, era preciso como reloj suizo y, para él, la impuntualidad era un insulto. Guzmán tenía más de 32 años de carrera, su primera profesión era agrónomo, un conocimiento adicional al momento de ejercer el derecho en materia civil y de tierras, áreas en las que se destacó.